y ahora qué tal amigos de youtube como están los saludos amigos charro betestas de bienvenidos al juego de gandam style ya saben salió el juego de gandam style creo que fue hace unos días y menos vamos a jugarlo vamos a quitarlo y bueno este fue hecho por no sé quién por aquí decía que no sé obviamente si lo quieren jugar pues el link del juego se lo voy a dejar en la descripción y bueno este vamos a empezar no ya saben el gandam style perseguido por slender así que tenemos estos dos grandes personajes en un solo juego y aparece el vídeo bueno no el vídeo sino la canción pero bueno espero que no muestre coper y le damos a un play está tranquilo bailando gandam style cuando de pronto oh my god fuck the police no pinche slender diciéndole hoy y bueno vamos a empezar obviamente es el monito ese corriendo al estilo gandam style y no sé qué es lo que tiene que agarrar no no veo con claridad que sea eso pero también tiene que andar saltando estos edificios y andar saltando obstáculos me llame no puta madre ya saben que soy el gondú para esto y bueno hasta dónde llegamos y bueno si ustedes quieren hacer una virorespuesta haciendo este juego y diciendo el cerro de robas en el score cuando tengo huevón ya me lo enviarán todo chingo si quiere no no se lo quieren no más jugar ahí les voy a dejar el link para que ustedes lo jueguen a ver qué tal les parece yo para hacer un juego flash pues más o menos no puedo decir un chingo no lástima de los anuncios que aparecen pero bueno no se puede dar totalmente todo lo humillame puta madre vamos a correr hechizo madre ya que aquí hay otro obstáculo aquí hay otro y otro y otro eso muy bien putan no alcances ni ese tampoco seguimos corriendo chingada ahí está así o sí que llego y llego y ya dejamos a slender atrás y ya me cae la chinga kkk la madre no 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 te presigue slender cabrón correle ok vamos 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 no se por qué brinqué no me viene no me viene de nadie criticando ok ya no más cerca Joder tío 7 o 8 minutos Me vale bestia Tiene copia Tiene copia si lo publico a la mera No, 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 no te va a coger Te va a coger de lenda No, ay te caes por pendejo No me interesa pinche carián hombre No sean nomones Pinches juegos en línea de estrategias Esas de guerra Entre medieval y Son mamadas esas eh Ya estoy diciendo porque ya los he jugado He jugado el acariú Bueno esa madre no es como se llame He jugado cual jugué No, no, ya te coge el slender Puta madre pinche slender culero Y porque el slender esta de día Y porque mide como No se Esos pinches culernas también locos A ver vamos a ver brincamos Exacto Ajá, si ajá Ajá ok Pero Pero No No No, no no cantamos Pero ustedes ahí canten Paralel No, 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 que pedo Corre, 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 corre Puta madre Ay Ok, vamos a seguir corriendo esta madre Puta madre me cago en todo carneta Puta madre me cago en todo carneta Ok Ok, vamos, vamos Ok Ok, ya estamos bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok, vamos Vientos, 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 vientos huracanado, vientos huracanado No, puta madre Ah, su madre Está bien difícil Lo más si vas a andar agarrando estas madres de colecto, como chingado se llama Que es lo que tienes que agarrar, por cierto No, vale Madre Cabrón Tutututututututututututututututututututututututututututututututu avamonsay vamonsay vamons Tranquilos, tranquilos, vivis Oh yeah, bebi Salta concha tu madre Ok, vamos No, 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 no Corre, corre, corre No, está bien Me quieren ver la cara de Tío, joder Corre, wey, corre Y les pregunto a todos ustedes ¿Ya saben hacer el pasito del Gundam Style? ¿Andan moviendo las manitas Y los piernas, así? ¿O son todavía apenas muy nubes? Yo digo porque fui yo aquí En un antro de Coatzacoalcos Y... What the fuck? Se pudieron en esa canción Y obligaron a todos a bailar Al que no bailen lo vamos a sacar Y digo, oh mami Y sí, ahí van Y ahí sí, sí, sí Si estuvieran ahí y hubieran visto mi ridículo ¿Cómo bailo Gundam Style? No mames Si apenas Si apenas te viene el video De que quieran que lo bailen No mames Ni que fuera que profesional O qué Pero así pasó aquí En un antro de Coatzacoalcos Veracruz Que dijeron No papás No papás Vamos a poner esta música Lo tienen que bailar Que no lo bailen Lo sacamos Y sí, ahí ven Y este... Bueno, espero que les haya gustado este juego Señores No mames Y practiquen Gundam Style Porque a lo mejor lo van a bailar O les piden que lo bailen Y... No vayan a quedar en el ridículo No, tal vez no Pero digo, ya lo han intentado, ¿no? Digo, ya han intentado bailar Gundam Style Yo digo que sí, ¿no? No, me cae No, no me cae Uy, no me cae Quiero que ir a pensar Que no nos hicieron bailar a la fuerza El Gundam Style ¿Por qué? ¿Por qué me...? ¿Qué es la poca de otro? Bueno, espero que les haya gustado este juego De Slenderman De Opa Gundam Room Y ya saben Si lo quieren jugar Les dejo el link en la descripción Y espero que no me marque cobre Si me marca cobre Lo va a tener que borrar Así que pues No sé qué Y bueno, aquí está El patitoite de Gundam Style Con Slenderman Que lo quieren mucho Por este corazoncito tan gay Y bueno señores Me despido Bueno, chao Hasta la vista Y se despide Su buen amigo SherroFTZ Y ya saben Dile like Que eso me inspira A subir más videos Más videos Más videos Vives en México No en España Videos Y bueno señores Bye Nos vemos Hasta la próxima Chao